Desde este lunes 16 de julio, la Oficina de Servicios Médicos Primarios de la Universidad Nacional del Altiplano iniciará con la actualización del historial clínico de los estudiantes de todas las escuelas profesionales de nuestra primera casa de estudios. Bien, esta actividad de actualización de historia clínica, esta actividad de salud, tiene el objetivo de responder a las recomendaciones que se han hecho de la SUNEDU en cuanto al licenciamiento, puesto que la misma ley universitaria indica que cada estudiante debe ser evaluado médicamente o de manera integral por lo menos una vez al año. Es por ello que nosotros en cumplimiento a los estándares o a los criterios de licenciamiento se va a realizar esta actividad a partir del lunes 16 de julio hasta el 3 de agosto de 2018. Esta actividad se desarrollará en el cafetín universitario ubicado enfrente del Auditorio Magno y dará inicio desde las 8 hasta las 2 de la tarde. Cabe resaltar que los estudiantes deben de asistir de acuerdo al cronograma establecido, siendo los estudiantes de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria y Enfermería los primeros, continuando con las escuelas de Biología, Medicina Humana y Administración, quienes deben de asistir el día martes 17. La actividad se va a llevar a cabo en el cafetín universitario en un horario de 8 a 2 de la tarde. El cronograma, como les decía, va a estar publicado en la página principal de nuestra universidad. En esta actualización se les va a hacer una evaluación médica, una evaluación odontológica, una evaluación nutricional y también unos procedimientos de laboratorio. Para esta actividad la universidad va a hacer una contratación de personal de salud, puesto que estábamos hablando de un poco más de 18 mil estudiantes, que es la totalidad que tenemos en nuestra primera casa superior de estudios, y también con el apoyo de personal del Ministerio de Salud. Asimismo, esta actualización de historial clínico de los estudiantes será uno de los requisitos para las matrículas 2018-2. Invitarlos, señoritas, estudiantes, jóvenes, a que según el cronograma que se va a publicar en la página principal de la universidad, ustedes puedan ya visualizar su ficha clínica, responder, actualizar los datos que ya va a estar publicado, hacer la impresión y con esa ficha ya personarse según el cronograma, a partir del día lunes. ¡Gracias!